Empezaron pocos, luego llegaron otros más. Convocados por la ECO Arunari, especialmente, organizaciones indígenas se concentraron en el Parque El Arbolito. La movilización tuvo como objetivo llegar primero hasta la Corte Constitucional. Carlos Pérez, titular de la organización indígena, interpuso un recurso de incumplimiento a lo que él denomina la eliminación de la educación intercultural bilingüe por parte del Ministerio de Educación. Se han cerrado cientos de escuelas, de 29.050 escuelitas, según palabras del ministro, se reducirían apenas a 5.000. Luego la marcha llegó al Ministerio de Educación, donde se hizo un similar reclamo. En esta cartera de Estado, en cambio, se negó la aseveración del dirigente Carlos Pérez. Aducen las autoridades que hay desinformación. Es que vamos a cerrar instituciones bilingües, lo cual es totalmente falso. ¿En qué sentido? Nosotros estamos procediendo a fusionar unidades educativas. ¿Por qué no nosotros, como indígenas, también tenemos esta opción a tener una infraestructura, a tener docentes preparados, a tener nuestros materiales? Ambos funcionarios del Ministerio de Educación reiteraron que las puertas para el diálogo con las organizaciones están abiertas, siempre y cuando no exista de por medio presión ni condicionamientos. Javier Ceballos, Ecuador TV, su televisión pública.